Muy buenas a todos, soy Juan Manseis y hoy vamos a reaccionar a las 10 últimas camisetas locales de la Athletic Club Muchos me lo habéis pedido, sobre todo el gran amigo Iker, ahí está, espero que lo veas Espero que te dejes un like, que te suscribes al canal, que actives la campanita Ponme también en comentarios cuál es tu jugador favorito de toda la historia de la Athletic Club Y ahora sí que sí, vamos a empezar Y comenzamos hablando de la temporada 2012-2013 con esta camiseta que hizo Umbro Y la verdad es que Umbro es una de las marcas que más me gusta a mí Aunque es cierto que en este año 2012-2013 tampoco es que hiciese con la Athletic Club la mayor innovación del mundo Vemos una camiseta típica del conjunto vasco con líneas o franjas en rojo, en blanco En este caso el Umbro va en negro, la publicidad de Petronor en azul Vemos las mangas también rayeadas, muy interesante Y luego pensaba que los puños terminaban en negro, pero no, eso es como el fondo de la manga Si os fijáis en Llorente, mítico Llorente Creo que no termina en negro el puño, lo que es el final de la manga Por lo que es que a Llorente se le ve un poquito No es ir la sombra, mira, los que tengáis la camiseta me lo vais a tener que decir Porque aquí a través de la foto es imposible Y ya sabéis que yo aquí estoy reaccionando a la camiseta No analizándola porque no me la he estudiado Cuellón rojo que está bastante, bastante bien Y el resto, bueno, pues una camiseta normalita Es verdad que se me hace raro Que en los costados, sí que hay un trocito de blanco Pero sobre todo es rojo con rojo, ¿no? O sea, sobre todo en la foto de la izquierda Igual es que por la forma en la que han hecho la foto no se ve del todo bien Pero es como que no está bien del todo aprovechado En Llorente también, como que hay desigualdad Si os fijáis en la manga, ¿no? Porque acaba en rojo Luego meten un trocito de blanco Y luego otra vez el rojo Pero hay muy poquito blanco En definitiva, una camiseta bastante, bastante estándar De la Leti Club Y yo creo que es lo que nos vamos a encontrar No recuerdo cuando preparé el vídeo Si esas también son todas iguales Pero el recuerdo que yo tengo en la cabeza Ese prejuicio, mi hipótesis Es que la mayoría de camisetas van a ser de este estilo Temporada 13-14 Bueno, una camiseta bastante parecida Hay un cambio de marca En este caso la Leti Club Abandona Umbro Pasa a vestir Nike Y es verdad que A ver, el cuello mola más Las mangas creo que tienen más rayas En definitiva, la camiseta tiene más rayas La línea del centro Que antes era blanca Ahora es roja El tono de rojo creo que también cambia Pero bastante normalita, ¿no? Bastones bastante estándar de Nike Los puños aquí 100% no van aprovechados De nuevo el Petronor en azul Fijaos en Muniain Por Dios, qué carita de niño tiene Muniain Es que sin la barba, mira que tiene un poquito de perilla Pero qué carita de niño tiene Muniain Y es verdad que la foto de la izquierda Da la sensación de que hay muchos bastones Si vemos a Muniain parece que no hay tantos, ¿no? Pero bueno, también es que cuenta a los costados la parte de la izquierda Y ya está Tampoco hay mucho más que decir En Nike sí, que es un cambio de marca Que en este caso iba en negro También, que se me hace raro ver Nike en negro No suele ir tanto, ¿no? O sí, no sé Ya se me va la camiseta Por ejemplo, en la Leti Club va en azul Yo creo que lo digo por esto Porque es la última referencia que he tenido Pero bueno, continuamos a ver qué cositas hace Nike Para el club Bilbao Temporada 14-15 Mira, justo antes de hablar de esta camiseta Que yo creo que aquí sí que cambia un poquito Os quiero preguntar ¿Vosotros cómo llamáis al Atleti Club? Atleti Club Atleti Club de Bilbao El Bilbao Yo de pequeño lo llamaba Atleti de Bilbao O el Bilbao Pero luego me di cuenta de que a la gente de allí No le gusta mucho Entonces siempre intento decir Atleti Club ¿Vale? Entonces si me oís decir eso Es por esto, básicamente Vale, camiseta de la temporada 14-15 Y aquí sí que vemos un cambio Tanto en la camiseta como en Muniain Si os vais un poquito atrás En el vídeo es que he pegado un cambio en un año Por lo menos en las fotos Por cómo sale En definitiva, esta camiseta hasta ahora es la que más me gusta Vemos que el cuello está aprovechado con el negro También un poquito de blanco Lo mismo en los puños Acaban en blanco ligeramente Pero tienen sobre todo un buen trocito en negro En este caso las mangas no van rayadas Van solo en rojo El Nike lo volvemos a ver en negro Solo que en este caso con un trazo en blanco Vuelve el blanco a ser el que ocupe la línea principal Y luego bastones bastante similares En cuanto a tamaño a la camiseta anterior Es verdad que el tono de rojo creo que es un poquito más oscuro El de la camiseta anterior era más claro Y si os fijáis hay como una sombra Justo un poquito debajo de lo que es el centro de la camiseta Hace como una especie de diagonal Yo creo que aquí lo que deben hacer es Como la silueta de la Letty Club El escudo de la Letty Club Hacia arriba Entiendo Ya os digo no me la he preparado Pero me da la sensación Como que está queriendo meter Nike la forma del escudo de la Letty Club Y termina justo en la parte final del pecho Un poquito más abajo No en la parte final del pecho Sino en la mitad un poquito más abajo En cualquier caso esta camiseta ha molado un montón O sea me gusta mucho Con el tema de los puños en negro Mucho más aprovechado Las mangas ya no van rayadas Como digo Entonces es un cambio Es un cambio Y esto es lo que está bien Que de vez en cuando se rompa el patrón Que no se haga siempre lo mismo Porque si no las camisetas se quedan un poquito aburridas 15-16 Aquí de nuevo otro gran cambio de Nike Y en este caso es que Nos olvidamos de muchas franjas Y metemos únicamente tres en la parte frontal Bien grande La principal que va en rojo O sea la que parte en el centro de la camiseta Dos blancas Donde encontramos el Nike en negro Y el escudo de la Letty Club También el Kuchabank Hay un cambio aquí de patrocinador Ya no es Petronor Ahora es Kuchabank Y luego también en los costados Sí que podemos ver El rojo bastante marcado Vemos también un trozo en blanco En negro Que queda muy muy bien Las mangas de nuevo bien marcadas en rojo Aparte de las sombreras También en rojo Y un cuello Más o menos como de solapa Que se puede doblar En negro Que también queda muy muy bien O sea al final Más presencia de negro La publicidad para mí No me termina de gustar Es verdad que combina más Con todo el ecosistema De Nike y de Athletic De meter blanco Rojo y negro Porque antes metía en el azul Un poco así de gratis Pero Kuchabank Es que la tipografía No me gusta mucho Y las franjas tan grandes Tampoco me gustan mucho Así que bueno Por cierto Estamos viendo la evolución También de Iker Mooney A lo largo de los años Así que eso también es muy interesante Podéis estar atentos si queréis Así que bueno Camiseta de la temporada 15-16 Tampoco es Nada del otro mundo Pero sí que Bueno pues cambia bastante Lo que viene siendo El tamaño de las franjas Así que también es algo Que hay que destacar Temporada 16-17 Pese a que esta yo creo Que es la más simple Que hemos visto hasta ahora También me gusta bastante ¿Por qué? Porque el tamaño De los bastones Es bastante finito Y ya sabéis que yo siempre Lo suelo decir Que me gustan mucho Los bastones finitos Creo que un poquito más finito Que esto estaría aún mejor Desde mi punto de vista Esto es opinión personal Por supuesto Pero aún así está bien Esta me gusta bastante En la que vuelve a ser negro Con el trazo en blanco No sé por qué no lo dejan solo negro Yo creo que quedaría mejor Vemos un cuello distinto No con la solapa Sino más abierto Por así decirlo Mangas que vuelvan a estar rayadas Y una camiseta Que me recuerda bastante A la del Atlético de Madrid Que es de la temporada 19-20 La verdad Porque las mangas Son prácticamente iguales Es verdad que Son distintos tonos El del Atlético de Madrid Que el del Athletic Club Pero se parecen bastante Luego la publicidad de Cuchabán Y una camiseta rayada Con tamaños finitos Poco más hay que decir De esta equipación Aún así Aunque sea muy muy simple A mí me gusta Yo creo que a la gente De la Atlético de Madrid Seguro que también le gustó Porque creo que a la gente De la Atlético de Madrid Tampoco le gusta Que se hagan muchas brigerías Con su camiseta Entonces seguro que están contentos Pero bueno Tú si eres del Atlético Me lo puedes dejar En los comentarios Vamos con la siguiente Y en este caso es la de Déjate un like Un like quizá Hombre Por supuesto Y suscríbete al canal Que es muy importante Que más del 70% De la gente Que me ve No está suscrita 70% Así que Por favor Suscríbete Ahora sí que sí De verdad Vamos ya con la siguiente Estamos en la temporada 17-18 Y volvemos a ver Un cambio de marca La IT Club Abandona Nike Para comenzar a vestir New Balance Que trae una camiseta Bueno Distinta yo creo Sobre todo por esos Pedazos de costados En blanco Muchísima más presencia Del blanco que del rojo Aunque es cierto Que las sombreras Siguen siendo rojas Pero la parte de la manga Si os fijáis Yo creo que si sumamos La parte de delante Más la parte de detrás Que no la estamos viendo Hay más blanco en la manga Que rojo Luego la parte frontal Sí que tiene Un tamaño estándar De los bastones Un tamaño normal De bastón En rojo En blanco New Balance En negro Se mantiene Escudo De la IT Club Y luego lo que sí que mola Es el cuello Un cuello como de solapa En blanco Con el cuellecito Esa en negro Que yo siempre digo Que a mí Esos triangulitos No me gustan nada Porque yo lo rompería Seguro A las tres veces Que me pongo La camiseta Con el cabezón Que tengo Lo rompería Y luego lo que sí A los costados Alguna línea en diagonal Que mete New Balance Que eso siempre lo suele meter Lo hemos visto Cuando hemos hecho Las diez últimas camisetas De Liverpool Por ejemplo Entonces bueno Primer trabajo de New Balance Normalito Tampoco es una camiseta Que llame tanto la atención Pero yo estoy seguro Que mucha gente Se la compraría Solo por el cambio de marca Que es algo que también Suele ilusionar Y yo quiero saber De verdad Si la gente de la IT Club Está ilusionada con New Balance O busque ya un cambio de marca Dejádmelo también en comentarios 2018-2019 Esta yo creo Que es de las que menos me gustan Ya os he comentado antes Cuando hemos visto La de la 15-16 con Nike Que a mí Los bastones grandes No me gustan mucho Y aquí New Balance Sobrepasa a Nike Son todavía más grandes Los bastones En este caso La franja de en medio Va en blanco Donde está la marca El New Balance En blanco también Y la IT Club Va en rojo Esas dos franjas Cucha banca en medio El cuello feísimo En negro Desde mi punto de vista Es un cuello como redondo Pero que quiere acabar En pico Y es muy raro Y luego las mangas En este caso sí que sí Bien rojas Ahí no hay prácticamente Toques en blanco De nuevo bastante parte De los cosados en blanco La parte de atrás Por lo que puedo ver La foto de la izquierda Igual va Toda la parte de arriba Como un cuadrado en rojo Y la parte de abajo en blanco Ya sabéis Que las camisetas Que visten Bueno los equipos Que visten camisetas Con franjas Que involucren el blanco Por ejemplo El Betis El Athletic Club El Atlético Madrid El Elche Es blanco Y una franja De otro color Tienen que vestir Toda la espalda O una gran parte De la espalda Del mismo color No puede ser rayado Porque en televisión Se ve peor Y ahí sí lo especifican Las normas de la liga Por lo tanto El Athletic Club Tiene que tener O toda la espalda Pero una gran parte De la espalda En rojo O en blanco Yo creo que aquí En este año Se ha puesto por el rojo Estaría bien también Hacer una evolución De la parte trasera De las camisetas Y el resto de la camiseta Bueno pues ya está Normalita Para mí no me gustan Los bastones tan grandes Pero es verdad En favor de New Balance Que es un cambio Con respecto a lo de otros años Quitando quizá Esta temporada 15-16 Creo que era que hizo Nike Sí que se ve distinta Pero a mí No me gusta tanto Seguimos viendo El cambio de Muniain Aquí ya en la temporada 19-20 Ya se empezó a dejar Ya se empezó a dejar barbita La barba esa pelirroja Así que también lo vemos Temporada 19-20 Esta la tengo más reciente Y tampoco me ha gustado nunca Además ahora New Balance Empieza a meter Ese corte al pecho Que lo hemos visto también En otros equipos suyos Como el Liverpool Como el Porto Etcétera, etcétera Más presencia del negro Fijaos Prácticamente toda la axila En negro Parte de las sombreras Y de la manga en rojo Mete los puños Mitad en negro Mitad en blanco Con una especie de garabato En negro Que no está mal Pero para mí De nuevo vuelvo a repetir Las franjas tan grandes No son de mi agrado Y en este caso Bueno, se cambia un poco Porque la línea Del centro es roja Las otras dos son blancas El New Balance vuelve a estar en negro Con la parte del cuello Y todo ese rollo Que le mete New Balance Sí que hace una camiseta única Pero a mí Bueno, pues no me gusta mucho De nuevo, vuelvo a repetir Franjas de gran tamaño A mí no me gustan mucho Pero bueno Ya sabéis que esto va en gustos Esto es totalmente subjetivo Y aquí bueno Repasamos las camisetas Repasamos a Muniain A la vez que yo Doy un poquito Mi punto de vista personal Ojo, la cosa se pone interesante Temporada 2021 Para mí la mejor camiseta De New Balance Y esta como es más reciente Ya la vimos cuando hicimos Por ejemplo Esta camiseta la metí Creo en las mejores camisetas De la liga femenina De la primera división De la primera everteola De aquí de España Porque aquí yo lo hago del masculino Pero bueno El Athletic Club También tiene una versión femenina Entonces las camisetas También son parecidas La publicidad a veces No es la misma Pero bueno Da igual Aquí en New Balance Lo vemos en blanco En lugar de en negro Y vuelve a el tamaño De franjas más o menos estándar Quizás son un poquito más grandes Que las normales Pero se ve distinto El cuello también se ve distinto Las mangas por fin Vuelven a estar rayadas En el costado Más presencia del rojo Y lo que a mí sí que me gusta De esta camiseta Es que si os fijáis En la parte roja Las líneas rojas Las franjas rojas Hay como diferentes líneas horizontales Algunas más grandes que otras Según he podido leer Esto está inspirado En el museo del Athletic Club Que tiene los nombres De Creo que son los socios ¿No? Varios socios Entonces bueno Pues esta camiseta Intenta emular eso Entonces para mí es Un gran detalle Esta camiseta es totalmente exclusiva Solo la puede vestir El Athletic Club Porque otro equipo No tendría ningún sentido Con lo cual Acierto Perdón Para New Balance Yo creo que de todas las que hemos visto Sería la primera o la segunda Que más me gusta Es una camiseta que bueno Si encontrase a muy buen precio Me la podría comprar Aunque Ya os tengo que decir Las camisetas del Athletic Club A mí nunca me han gustado del todo De hecho a ver si podemos hacer Las visitantes Si dejáis muchos likes Y yo creo que las visitantes Vamos a encontrar cosas Mucho mejores Y nos vemos A lo más actual La temporada 21-22 Se mantiene New Balance Os vuelvo a lanzar la pregunta Amigos del Athletic Club ¿Os gustan? ¿Os gustan New Balance? ¿Qué pensáis? Para empezar ¿Por qué New Balance Hace todas las camisetas De todos sus equipos Con esos mockups Donde el cuello es enorme Es que ¿Quién cabe ahí? Ahí me caben a mis dos cabezas No me fastidies Y mira que yo soy cabezón Pues no sé por qué Pero lo hacen Y en Muniain también se le ve Por cierto Hemos terminado de ver La transformación de Muniain De tener Nada Pelito corto Sin barba A tener barba El pelo largo Ya recogido con una coleta Aunque no se ve muy bien Y luego una camiseta Que vuelve Bueno mantiene Los bastones estándar En rojo o en blanco Como siempre Línea en blanco central Luego New Balance Vuelve al negro Las mangas vuelven a ir De un solo color En este caso en rojo En lugar de estar rayadas Final de la manga Los puños en negro Y creo que un poquito También de rojo Y luego lo que vemos Es que la camiseta Tiene como una especie De diagonal Que cruza Desde la parte de abajo De la camiseta Hasta la parte de arriba La parte de abajo De los bastones Es como más oscura Que la de arriba Y tiene que ver Con la línea Que hay en el escudo Yo he visto La camiseta oficial En tienda Y a veces no coincide No coincide Lo que es El corte De las dos rayas De las dos rayas rojas De la parte derecha Según la foto Con las de la Athletic Club Con la del escudo Y da mucho toque Así que por favor Amigos de New Balance Eso hay que corregirlo Porque a mí me Me causa un poquito de angustia Pero bueno Estas son las camisetas De la Athletic Club Por favor Muy importante Que me dejes En los comentarios Cuál es tu camiseta favorita Si ves bien A Athletic o New Balance Qué marca te gustaría que vistiese Si lo llamas Athletic Club Athletic de Bilbao Cuál es tu jugador favorito Muchas preguntas Que tienes que contestar En los comentarios Y también es importante Que dejes un like Ya que bajas A los comentarios Que te suscribas Por aquí al canal Esto es mucho más fácil No tienes que bajar Y aquí te voy a dejar El vídeo A las 10 últimas Camisetas locales Del Atlético de Madrid Que así lo puedes ver Puedes seguirme En Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós